Música Bueno que tal amigos de Poyito Jason Bienvenidos a mi canal y de verdad muchas gracias Por esos comentarios, por esos me gusta Y bueno parceros, estoy muy contento de tenerlos a todos ustedes en mi canal de Poyito Jason Gracias, muchísimas gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno parceros, nos vamos con un video importantísimo Ya tenemos en nuestro canal de Poyito Jason Ya tenemos videos de FIFA 22 Ya tenemos los mejores jugadores de FIFA en general Ya tenemos los mejores jugadores de la Premier League Si señores Y nos vamos ahora Nos vamos también, bueno también tenemos Los mejores jugadores de la Liga Santander Nos vamos ahora con los mejores jugadores de la Bundesliga Y próximamente nos vamos con los mejores jugadores de la Serie A Entonces, vámonos ya a mostrar los nombres de los jugadores Están muy 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 interesantes Está buenísimo esto chicos Para que ustedes empiecen a analizar Cómo van a armar su plantilla con estos jugadores Y la Liga que ustedes vayan a escoger La mayoría Todos juegan la Premier League Entonces, bueno ya hay más Está Uber Eats Está, bueno Están varias ligas donde ustedes Ya saben y ya Tienen su Liga preferida Entonces, vámonos con Vamos a empezar de atrás Bueno, vamos a empezar de arriba Hacia hasta Hasta, hacia el mejor jugador Entonces, vámonos con el primero Witzel De media 83 Vamos a empezar por valoración más bajita Hasta la más alta Entonces, Witzel De media 83 Del Borussia Dortmund Le dieron un GRL De 83 Muchachos 79 de regate 82 de defensa Físico 79 61 De ritmo Un ritmo muy bajito La verdad No me gusta el ritmo tan bajito 72 De tiros Y 81 de pases 83 Witzel Ahí ya lo tienen muchachos Para los que quieran hacer Para los que quieran tener Este jugador En su plantilla Radeki Sí señores Este es el siguiente En la posición Número No sé Qué posición irá Pero Este es el siguiente En los mejores Jugadores De FIFA 22 Sí señores Le dieron Un GRL De 83 Del Bayern Leverkusen Entonces Tiene 87 reflejos 40 de velocidad 83 de posición 85 de estiradas 78 Y 69 Entonces Para empezar Como no vamos a tener Tanta moneda Sería ideal Pues comprar Este arquero Para que lo utilicen En la plantilla Vámonos con los siguientes Sí señores En la siguiente posición Sigue Hernández De media 83 Defensa Central Del Bayern De Munich Sí señores Acá lo tenemos 83 de Francia 71 De regate 84 Defensa 79 Físico 77 De ritmo Un ritmo muy bueno Para hacer media 83 54 54 de tiros 54 de tiros Y 68 De pas Excelente Hernández Lucas Hernández Para los que quieran utilizar Este jugador En su plantilla Siguiente muchachos Nos vamos con el siguiente Nos vamos con el siguiente Es un jugador De España De Leipzig Le dieron un GRL De 83 Y se llama Angelinho Angelinho Sí señores Le dieron Un regate De 84 76 76 de defensa 70 de físico 82 de pase 71 de tiros Y 78 De ritmo Un ritmo muy bueno Un defensa Izquierdo Para los que lo quieran utilizar Entonces Vámonos con el siguiente Sí señores Vamos con dos delanteros Dos delanteros De la Bundesliga Sí señores Nos vamos con Wout Wout Wastramburg Sí señores Le dieron Un GRL De 83 Y tiene un ritmo Muy bajito 63 Es que yo digo Que un ritmo De menos de 60 Y menos de 70 Me parece Muy flojo Para mí Para mi concepto 70 de regate 52 de defensa 82 de físico 59 pases Y 83 Tiene unos Tiene 83 de tiros Es bueno Para hacer media 83 es buenísimo Nos vamos con el siguiente Chicos Sí señores De media 83 Otro delantero Es un jugador Del Hoffenheim Se llama André Kramarik Sí señores André Kramarik Le dieron Una valoración O un GRL De 83 Tiene 86 de regate 30 defensa 71 de físico 76 de pase 86 de tiros Y 71 Y 71 de ritmo Un ritmo Un ritmo Más alto Que Westport Sí Mejor ese ritmo Me parece Mejor Pues para empezar ¿No chicos? Porque la idea Es tomar un ritmo Por ahí De 90 Por ejemplo El que voy a nombrar En estos momentos Sí señores Entonces Vámonos con los Otros dos jugadores De la Bundesliga Se va Sí señores Del Bayern Múnich Es un Medio izquierdo Le dieron Un GRL De 84 Sí señores Sané Sané Se fue En los mejores Jugadores De la Bundesliga Entonces muchachos GRL 84 Tiene un ritmo Excelente A mí me gusta Ese ritmo Ritmo De 90 Muchachos Es un ritmo Muy muy bueno Físico Bajó De los 70 Pero 68 Me parece muy bueno 85 de regate 38 defensa 79 pase Y 81 De tiros Muy buen Ese ritmo Que le dieron A Sané No sé Si lo tiene Para FIFA 21 No sé Nos tocaría mirar Si está igualito O se lo bajaron No sé Toca mirar Nos vamos Con el siguiente Sí señores Es un jugador De Portugal Sí señores La nacionalidad Es portuguesa Y juega En el Borussia Dormund Es un Es un defensa Sí señores Un defensa Izquierdo Guerreiro Sí señores Del Dormund Guerreiro Media 84 Parceros 58 de físico 76 de defensa 88 de regate 85 de pase 77 de tiros 75 de ritmo Es un ritmo Bueno Para empezar Una plantilla De la Bundesliga Me parece muy bueno Vámonos Con el siguiente Sí señores La siguiente posición Se va De media 84 Los dos Es un defensa Y un delantero Vámonos a hablar Primero por el defensa Matías Hinter Del Borussia Sí señores 62 de ritmo Que me parece Muy bajito 58 de tiro 72 de pase 66 de regate 86 de defensa Y 79 de físico Son las estadísticas De Matías Hinter Sí señores Nos vamos con el siguiente Es un delantero Es del Leipzig Es de nacionalidad Portuguesa Y le dieron Un GRL De 84 André Silva André Silva Se metió En los mejores jugadores De la De la Bundesliga Entonces 74 de ritmo Que es un ritmo Pasable 84 de tiro 69 de pase 83 de regate 45 de defensa Y 77 de físico Tiene un físico Muy muy bueno A comparación de otros Que son físicos De 60 Y pues Es un poquito Bajito Nos vamos con los siguientes Muchachos Merda Me pica la nariz Más jugadores De media 84 Ya vamos a seguir Con los de media 85 Nos vamos Si señores Un jugador del Frankfurt Se llama Philipp Kostic Le dieron una valoración De 84 Tiene un ritmo Bastante bueno 88 Me parece muy bueno El ritmo 77 de tiros 82 de pases También 82 Es bueno 83 de regate Para los que les gusta El regate 68 de defensa Y 80 De físico Vámonos Vámonos con el siguiente Jugador Si señores Del Bayern De Munich ¿Quién será? Chicos Si señores ¿Quién será? Savitz Si señores Le dieron valoración De 84 Un medio centro Tiene un ritmo De 78 Casi Por un pelo Y llega a los 80 84 De tiros Hicho 81 de pase 80 de regate 67 de defensa 78 de físico Bien Excelente Me parece bueno Vámonos con el siguiente Chicos Valoración de media 85 De la Bundesliga Este jugador Es del Borussia Si señores Le dieron Es un portero Ya saben Ustedes ya saben Cuál es No Es un portero Y le dieron Un GRL 85 Se llama Sommer 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 Se metió En los mejores jugadores De la Bundesliga De FIFA 22 Y le dieron Un Unas estiradas De 79 86 de reflejo 50 velocidad 86 de posición 81 84 Bien Excelente 79 Para empezar De estiradas Me parece muy bien Y tiene 86 de reflejo Perfecto Para un muy buen portero Empezando el FIFA 22 Vámonos con el siguiente Es un jugador De Leipzig También es un portero Le dieron Un GRL De 85 Gulaxi Si señores Tiene unas estiradas Muy buenas De 85 86 de reflejo 43 de velocidad 82 De posición Muy muy bueno Gulaxi Para los que quieran Empezar el FIFA 22 Con la Bundesliga Ahí lo tienen muchachos Vámonos con el siguiente Si señores El siguiente jugador Es del Borussia Dortmund Si señores Y se llama Reus Le dieron un GRL De 85 Y tiene Muy buen Bueno Tiene unas estadísticas De pase y tiro Muy muy bueno 84 O sea 84 Me parece muy bueno Para tener Para hacer Reus Me parece muy bueno Excelente Para medio centro Bien Vámonos con el siguiente Vámonos con Un jugador Del Bayern De Munich Si señores Es un medio Derecho Le dieron un GRL De 85 Que me parece muy bueno Y se llama Navry Si señores Navry Le dieron Valoración De 85 Tiene 83 De 83 De ritmo 84 De tiro 79 Pases Que es muy flojo 86 De regate 43 De defensa 69 De físico Excelente Para Navry Para los que quieran Utilizar Este jugador En Medio Derecho Nos vamos con lo siguiente Muchachos Si señores Nos vamos con Medias 86 Ya mostramos 83 84 85 Vámonos con las Medias 86 A quienes Le darían las Medias 86 Nos vamos con Un medio Izquierdo Del Bayern De Munich Si señores De Francia Nos vamos con Coman Si señores Valoración 86 Tiene un ritmo Demasiadamente Buenísimo Me gusta ese ritmo Pero Todo Tiene Todo Es algo muy triste Tiene un ritmo Muy bueno Y es bastante Buenísimo Ese ritmo 93 De ritmo Pero de tiros Y pases Está muy bajito 76 76 Y 79 Me parece Muy bajo Para Coman Pero tiene un ritmo Excelente 88 De regate 30 Defensa 60 De físico Y nos vamos Con la siguiente Posición Quien estará en la siguiente Posición Con valoración De 86 Es un portero Del Wasburgo Si señores Y Se llama Castells Si señores Castells Coen Castells Se va Con 87 De Reflejos 45 Velocidad 84 De posición Y tiene unas estiradas De 85 Un GRL 86 Muy bueno Para empezar El FIFA 22 Para los que quieran Utilizarlo Porque Todo depende Del gusto De cada uno Y ustedes Allá en sus casas Vámonos Con los siguientes Jugadores Vámonos Con otro De 86 De valoración 86 Y seguimos Con los De 87 En valoración 86 De la Bundesliga Un jugador Del Borussia Dortmund Es un Defensa Central Que Deguieron Una valoración De 86 Se llama Mats Hummels Mats Le dieron Su valoración De 86 Tiene 73 De regate 89 Defensa 77 De físico 77 De pase Tiros 59 Y un Ritmo Muy bajito Demasiadamente Bajito 56 Abajo De 60 Me parece Muy 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 Bajo No lo Recomendaría No sé Aunque Bueno Los defensas Siempre tienen Esos ritmos Así como Bajitos Pero No sé Tan bajito No me gusta Vámonos Con el siguiente Si señores Del Bayern De Múnich Vámonos Con Es un Medio Centro Si Es un MCO De media 87 Empezamos Con los Con los Las valoraciones O GRL De 87 Se viene Se viene Müller Müller Tiene Un regate De 80 56 De defensa 71 De físico Un físico Bueno 84 De pases 83 De tiros Perdón 83 De tiros 84 Ah no 84 De tiros Perfecto Y 83 De pases 67 De ritmo Un ritmo Regular Tirando A bueno No sé Cómo sería Eso Regular Tirando A bueno Pero No está mal No está mal Para No está mal Para Müller Entonces Vámonos Con otro GRL De 87 De la Bundesliga Es un jugador Del Badger Múnich Medio Centro GRL 87 Se va Gorex 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 Si señores Leon Gorex Se va Con Es que Gorex Gorex Bueno Es que hay unos Que le dicen Gorex 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 Bayer De Múnich Medio Centro Tiene Un ritmo De 81 82 Este es Más Estable Y ese Me gusta Más Tiene 81 Es que Vean No más Tiene 81 De pase 82 De tiros 82 De pase 84 De regate 81 Defensa Y 86 De físico Todo Va Niveladito Sobre los 80 Y me parece Muy bueno Este jugador Este jugador Es muy bueno Medio centro Para la plantilla La verdad Yo lo utilizaría Porque tiene unas estadísticas Muy 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 buenas Son Muy Muy variables O sea No No cambia nada Es muy Muy estática Muy estática Esas estadísticas De Goretzka Nos vamos Con el siguiente Vamos a empezar Ya con valoración De 88 Parceros Valoración De 88 Ustedes saben Que es un monito Con cabello largo Del Borussia Dormund Que tiene su canción Que dice Haaland Haaland Si señores Haaland Delantero Erling Haaland Le dieron una valoración De 88 Tiene un ritmo Muy bueno De tiros También tiene Es que de ritmo Tiene 89 De ritmo Tiene 91 65 De pases Bueno Falló en pases 80 de regate 45 de defensa 88 de físico También lo recomendaría Bastante Porque tiene un ritmo Muy bueno Casi aproximado A los 90 Y eso me parece Perfecto Perfecto Para este Delantero Para los que vayan A utilizar El club De Borussia Dormund O bueno La liga De la Bundesliga Entonces Vámonos Con los siguientes Chicos Y señores Nos vamos Con los tres Últimos De la Bundesliga O sea Vamos a mostrar Los mejores De la Bundesliga Se va Medio centro Si señores Del Bayern Múnich Le dieron Un GRL De 89 Y se va Josua Kimmich Josua Kimmich Media 89 Muchachos Tiene un ritmo Muy bajito La verdad No sé Pero compensa Con otras cosas 84 de regate 83 de defensa 79 de físico 86 de pase Y 73 de tiros Que es También bajito Pero pues Es pasable Y 70 de ritmo Es un ritmo Medio Medio Bueno Y medio Malo Pues a mi La verdad Me gusta más El ritmo Más de 80 Nos vamos Nos vamos Con el siguiente Kimmich Nos vamos Con el siguiente Que también Es del Bayern De Múnich Es un Portero Si señores Es un Portero Ustedes ya Saben Cual es Manuel Never Si señores Manuel Never Portero Se va Se va Con media 90 GRL De 90 Muy bueno Para los que quieran utilizar este portero 88 de estiradas Tiene 88 reflejos 56 de velocidad 89 de posición Me parece muy bueno Bueno Never Entonces ya lo tiene Y el primero En la plantilla Si señores El primero Y el mejor De todos los jugadores De la Bundesliga Que ustedes ya lo saben También se nombró En los mejores jugadores A nivel general Se va Robert Lewandowski Del Bayern De Múnich Delantero Le dieron valoración De 92 Tiene 78 de ritmo Que es Demasiadamente No Demasiadamente No Es más o menos Bajito No tanto Pero si un poquito 92 de Tiros Tiros Chicos Si Si cometen una falta Al pie de la área Vea Ahí tienen a Lewandowski Para que cobre esa falta 79 Pases 86 de Regate 44 de defensa Y 82 de físico Chicos Estos son los mejores jugadores De la Bundesliga Espero que les haya gustado Muchísimo Eh Me cuentan Muchachos Me comentan Si de pronto Hizo falta uno La verdad Yo no los puse ahí Simplemente Estoy transmitiendo Toda esta información A todos ustedes FIFA 22 Fue El que decidió Poner todos estos jugadores De los mejores jugadores De la Bundesliga Espero que lo disfruten Que lo gocen Y Muchachos Escojan El mejor jugador La mejor plantilla De la Bundesliga Y Me cuentan Muchachos Chao Parceros No los molesto Más Les deseo Un feliz fin de semana Vamos Ya hoy es viernes Vamos a subir este video Ya hoy Y les deseo Un feliz fin de semana No se pierdan Los próximos videos Que estaré subiendo Sobre FIFA 22 Y cositas Importantísimas Que nos puede servir Para nuestra plantilla Y para nuestro juego Chao Parceros Cuídense mucho No los molesto más Chao Nos vemos en la próxima Chau